La sangrienta rapiña sucedió unos minutos después de la una de la tarde en este almacén y bar del Paso de la Arena, ubicado en Luis Valle Berres y Roque Barbero. Dos delincuentes fuertemente armados ingresaron al almacén para robar la recaudación del día. Según relataron los testigos, afuera permanecía un tercer delincuente oficiando de campana. En la sala próxima al almacén, donde funciona el bar, los clientes que jugaban al truco y compartían unas copas, se percataron que algo malo estaba ocurriendo al escuchar los disparos. Así fue que se acercaron para ver qué estaba sucediendo. En esas circunstancias, fue que los jóvenes delincuentes dispararon contra uno de los clientes, Mario Colom, un conocido granjero de la zona de Melilla. El disparo impactó en su pecho. Fue trasladado de urgencia al Centro de Salud del Cerro, donde se constató su fallecimiento. También fue baleado Javier Duarte, el empleado del comercio, que estaba estos días de licencia, pero concurrió este domingo al mediodía a tomar unas copas y a jugar al truco con los otros clientes que son habitués del comercio. El dueño del local también fue herido tras recibir un culatazo en la cabeza. Mientras tanto, en la huida, uno de los rapiñeros recibió un disparo en una de sus piernas. En plena fuga, los delincuentes pidieron auxilio a un auto que pasaba por el lugar. La conductora era un agente policial que reviste a la seccional 20 y que iba camino a tomar el turno. La uniformada se percató que algo malo estaba ocurriendo y así logró reducir y detener a los dos delincuentes de 19 y 20 años respectivamente. La policía continúa la búsqueda ahora del tercer asaltante.